Personal perteneciente al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, lograron en las últimas horas la detención de una persona a la cual es solicitada por el delito relacionado con menores de edad en el municipio de El Copay. El operativo policial se adelantó en el perímetro urbano, donde se logró la captura de Edinson Enrique Barrio Serrera, de 58 años, quien presenta una orden de captura emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Bosconia por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Al detenido se le hacen saber los derechos que le asisten como persona capturada. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI y fue dejado a disposición de la autoridad solicitante y en audiencia pública un juez de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario.